ACM, al compás del mundo. A casi cuatro años del asesinato de Francisco Taveras en un atraco ocurrido en la comunidad de Guauci, familiares claman para que se haga justicia. Mi hermano se iba a levantar de su cama a trabajar. Cuando se vino a levantar de su cama, lo que pasó fue que cuando vino a hallar, lo que salió fue cuatro ladrones a matar. Me le dio un balazo a un niño que lo dejan fue muerto abajo de la cama. En la yispeta, ahí se bajó con los ladrones y mató uno de los atracadores. Para Ramón Taveras, hermano del fallecido de unos 56 años y que dejó en la orfandad a 11 hijos, la justicia ha sido muy sensible con los atracadores que le cercenaron la vida al obrero. Fui pelamos a la vega dos veces, ocho veces. Ya tengamos ocho, aquí llevamos ya como diez viajes ya, nada y nada. Yo lo que pido es justicia para mi hermano que pase, a ver qué va a pasar.